Brian, es un TV show en la casa, soy así. ¿Qué es lo que tú dices, Brian, mío? ¿Qué es lo que tú dices, mero? ¿Qué es lo que tú dices, mero? ¿Estás viendo los brazos? ¿Qué es lo que está frío? Frío. Dale, ven, dale. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tú supiste que te trae a la casa, la marxita para la marxita. Háblame de este ritmo y ¿qué es lo que? Eso, eso con patada, con doba, con chimbala, tú supiste, eso va a pegar feo. Dale, dale, ahí ya. ¿Qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que está dando? ¿Y ya? Oye, oye, vamos al dinero, ya. Oye, oye, oye. Oye, oye. Dale que yo quiero estar rulin', beberme un vacío que a mí me ponga super chillin', matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa dándome una nota en la nube de Krillin, ey, dale que yo quiero estar rulin', beberme un vaso, el link a mí me ponga super chillin', matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa dándome una nota en la nube de Krillin, ey, no paro de buscarme una muña bacanisima y la chori que me frena tiene la chapa perísima, tengo una campesina que me la mama riquísima, manteo la güey frena pa' mi casa empatillaísima, dale mami que este sale, copiame una grasa que no la capean ni los ratafares, ponte unos chori y unos pedales, si tu mario se quilla le hago una visita con todos mis animales, frena en la chapa bacana, las que me frenan de fría, a ti te frenan na' más que con lana, un blonde de por la mañana, no que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana, ey, en joseo sin pares búscalo, sé que suena lo se suena porque mi coro ta' full de palo, pásame ese blunt pa' yo quemalo, déjese mediante haciendo este pasadique por el ma' malo, mi girl, dale que yo quiero ta' ruling, bebeme un vaso elín que a mi me ponga super chilling, matando todos los cueros que a mi me lleguen a mi casa, dándome una nota en la nube de Krillin, ey, dale que yo quiero ta' ruling, bebeme un vaso elín que a mi me ponga super chilling, matando todos los cueros que a mi me lleguen a mi casa dándome una nota en la nube de Krillin, ey, yo lo que quiero ta' ruling, matando sustancia y la patilla, en cada bloque la setenta y un punto de la amarilla, tu fundio con tu jordi y enseñando esa semilla, porque corono la azul y la verde que tu te quilla, tamo sonando, nos adueñamo de la city, se movio como una perra y se vino encima en los almiri, par de meses atrás, el cuello pelao' ahora son baby, tu que te virate y no apoyate y ahora me ven la tv, pero dale mami que te sale, ese culo ta' apretao', lo único que lo afloje de mi llave jale, pero el que me saque los cabales, le hago una visita y los desmantero con los animales, pero el que me saque los cabales, le hago una visita y los desmantero con los animales, dale que yo quiero ta' ruling, bebeme un vaso elín que a mi me ponga super chilling, matando todos los cueros que a mi me lleguen a mi casa dándome una nota en la nube de Krillin, ey, dale que yo quiero ta' ruling. La policia, mire la llama, mire la llama, los monos. La policia, mire la llama, mire la llama, los monos. La, los monos, le roné la llama, los monos. La policia, mire la llama, los monos. Están los monos jodiendo. Mirenlo ahí. Bañaron el video, los monos. Cuántos policías, cuántos policías llegaron ya. Ya, claro, eso estaba basalito. No quieren dejar ahí. Ya, claro. Ya, claro. Ya, claro. Ya, claro. Ya, claro. Ya, claro. Mira todo. Mira ahí. En la casa directamente desde el promes New York 27 de la matiz No di que me di que Vaya del que sabe Vaya del que sabe De volverlo Vaya del que me dice Vaya del que me dice ¿Qué braya es mío? ¿Sabes lo que tú dices? ¿Qué braya es mío? ¿Estás viendo los bragas? ¡Ey! ¡Por ello! ¡Qué cabrón! ¡Mira el panda! ¡Pero mira el panda! ¡No, vea! ¡Ya tengo que ir al manejo el tuyo! ¡Ey! ¡Prega dos huejos! ¿Tú vienes por el lado de allá? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué te dices?! ¡Ah! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Chao! En sedia hora ¿qué es? ¿Yes, delicious? Yo grabé eso ¡Claro! ¡Gracias! ¡Claro! Yo grabé de aquí. Escúchame que este sea así, mi hijo, güey. ¡Tú bajas! ¡Ey! 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 ¡No sirve ya! La manguera no sirve. Casi... Buenas tachukes. Uy, Ayábrado mío. ¿A dónde está? Lo sacó acá. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué foto? No puedo de acá! No puedo. No puedo de acá. No puedo de acá. Ayá, je go, no puedo. Ayá... Ayá, no puedo. Ayá... Para el cuello se te riega. Ayá... No toco. Ayá... Ayá... eh... ya acabo de... ¿Para maguero? Hay una ahí otra Hay una fotónica Está bien Está bien ¿Los vamos ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para el motor? ¿Para el motor? Vamos a grabar primero y después lo ponen a ellos a hacer su piruguera ¿Los pasan por ahí? ¿Para el pago? Si, si Si, si Todo el que está aquí es padre ¿Para el motor? ¡Ale! ¡Y frente! ¡Y frente! ¡B***! ¡Lasad! ¡Lasad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arta de arroz! Dale que yo quiero estar rolling Beberme un vaselín que a mí me ponga super chili Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar rolling Beberme un vaselín que a mí me ponga super chili Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin No paro de buscarme una muña bacanísima Y la chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la ama más riquísima Manteo la güey frena pa' mi casa empatillaísima Dale mami que te sale Cápeame una grasa que no la capean ni los ratafaris Ponte unos chori y unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita Con todos mis animales Frena y la chapa bacana Las que me frenan de fría A ti te frenan namaste con lana Un blonde de por la mañana No que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana Ey, en joseo sin pares búcalo Sé que suena lo se suena Porque mi coro está full de palo Pásame ese blunt pa' yo quemalo Déjese mediante haciéndote pasadique por ir más malo Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Ey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Yo lo que quiero estar ruling Matando sustancia y la patilla En cada bloque la 70 y un punto de la amarilla Tú fundido con tu chori y enseñando esa semilla Porque corono la azul y la verde que tú te quillas Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y par de meses atrás, el cuello pelado ahora son baby Tú que te virate y no apoyate y ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale Ese culo está apretado Lo único que lo afloja es mi llave ale Pero el que me saque los cabales Le hago una visita y lo desmantero con los animales Pero el que me saque los cabales Le hago una visita y lo desmantero con los animales Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Mami, porque es de tres meses Mámalo sin pensarlo dos veces Mientras tu sopa Bobby elma crece Tengo un bandi en mi casa, creo que te pertenece Es mucho mejor si la evidencia desaparece Y después de aquí de una tono vamos pa'l party Hostelle Genesis, vaso de limpa, Tijimari Flow, 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 así calao que el que mira No, coño, desde que lleguemos como que llegó Leo Wayne y Lil Yaddy Leventamos la fucking bocina Adito a la jodeína y le metemos con... Bravo, bravo, blavo, dame pa'ca Aguanta,金 convocia A me voy Arrojito Esa, hay Bravo, bravo, dagua Mike, blavo, baile Bravo, Mike Arrizto Rabia Vamos allá ¿ flashes? accounting ¡Suscríbete! 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 Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso el inkame y me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin No paro de buscarme una muña bacanísima Y la chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la ama más riquísima Manteo la güey frena pa' mi casa empatillaísima Dale mami que te sale Cápeame una grasa que no la capean ni los ratafares Ponte unos chori y unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita con todos mis animales Frena en la chapa bacana Las que me frenan de fría a ti te frenan namaste con lana Un blonde de por la mañana No que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana Enjoseo sin pares búscalo Sé que suena lo que suena porque mi coro está full de palo Pásame ese vlog pa' yo quemalo Deje ese mediante haciéndote pasadique por el mamalo Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Yo lo que quiero estar ruling Matando sustancia y la patilla En cada bloque la 70 y un punto de la amarilla Tú fundido con tus jordes y enseñando esa semilla Porque corona la azul y la verde que tú te quilla Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y par de meses atrás, el collo es pelado, ahora son vivos Y tú que te virate y no apoyate, ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale Ese culo está apretado, lo único que lo afloja es mi llave ale Pero el que me saque lo cabale Le hago una visita y lo desmantelos con los animales Pero el que me saque lo cabale Le hago una visita y lo desmantelos con los animales Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una novia en la nube del crimen Mami, ¿por qué te tremeces? Más malo sin pensarlo dos veces Mientras tu sopa, Bobby, el más crece Tengo un bandi en mi casa, creo que te pertenece Es mucho mejor si la evidencia desaparece Y después de aquí de una tono, vamos pa'l party Oseye, Genesi, vaso de limpa, Tijimari Flow, 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 así que a lo que hay que mirarnos, coño Desde que lleguemos, como que llegó Leo Wayne, Lil Yari Reventamos la fucking bocina, adicto a la codeini Le metemos con un flow que no termina Y el cuero de la mujer tuya me metí en el celular quemo Porque supongo que estoy bregando en la cocina A ti hablo, ahí es que estamos burlao Los cueros, incluso las de tu cuero ya quieren darles petelao Como te lo explico mi hermanao Es que los flow demasiado picante y ninguno nos han llegado Dale que yo quiero estar rolling, bebé Ahora sí, ahora sí, ahora sí, hay como 50 aquí Ahora chavo de marido Te estás todo en libertad Chequen Dale que yo quiero estar rolling, beberme un basuelín que a mí me ponga super chillin' Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Capiam una grasa que no la capean ni los ratafares Ponte unos chori, unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita con todos mis animales Frena en la chapa bacana Las que me frenan de fría a ti te frenan na' más que con lana Un blonde de por la mañana No que me cotice, que en mi coro no se acepta ningún rana Ey, en joseo, sin pares, búscalo Sé que suena, lo sé, suena porque mi coro está full de valor Pásame ese vlog pa' yo quemalo Deje ese mediante haciéndote pasadique por el más malo Dale que yo quiero estar rolling, beberme un basuelín que a mí me ponga super chillin' Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin' Ey, dale que yo quiero estar rolling, beberme un basuelín que a mí me ponga super chillin' Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin' Yo lo que quiero estar rolling, matando sustancias y la patilla En cada bloque la setenta y un punto de la amarilla Tú fundido con tus llores y enseñando esas semillas Porque coronó la azul y la verde que tú te quillas Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y par de meses atrás, el collo es pelado, ahora son vivos Y tú que te viraste y no apoyaste, ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale, ese culo está apretado Lo único que lo afloje es mi llave, Ale Pero el que me saque los cabales, le hago una visita Y los desmantelos con los animales Pero el que me saque los cabales, le hago una visita Y los desmantelos con los animales Dale Nuevos cabales El bollo Pero... No estamos, dime tú ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De cuál es? ¿De qué es con el tatuador ahí? Yo lo que tengo que decir, ven, dame la cámara para acá, nosotros andamos en Roberto Clemente, le damos donde da la gorra, y no es Yamaha, se volvió Suzuki, es Yamaha de las mujeres que más hagan. Yo lo he hecho en la casa, no sabes tú, de ahí para allá no sabemos más nada. Oye, esto es un beehive de zinc y un beehive de tabla y de blog y de vaina, esto es un beehive de una construcción. A los títeres... Y cambien su aceite para freír sus huevos. Coño, están usando como aceite de baile, de apuntar a la calle. ¡Eso! 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 la vida, que no cuente mi coro, tira, jude la mesa, vamos a ver tu si huye, vamos a ver tu si huye,, vamos a ver tu si huye, vamos a ver tu si huye, vamos a ver tu si huye, Gracias por ver el video.